Hola, hoy utilizaremos Scratch Junior, la copia descarada de Scratch. Voy a crear un proyecto que se me dé la gana. Primero borraré, primero haré un algo. Primero decirá. 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 Un proyecto que se me dé la gana. Un proyecto que se me dé la gana. Para que se me dé la gana. No hay ningún sonido, yo los tengo que grabar, aquí está mi sonido. A ver un bloque que tenga una forma así. ¿Dónde hay para añadir otro personaje? Esta cosa que lleva un sombrerito. Bueno, lo haré que camine. ¿Dónde hay para añadir otro personaje? No sé cómo es esto se llama. ¿Verdad? ¿Dónde hay para añadir otro personaje? Está chido. Otro que es que estará en la playa yendo. ¿Dónde está el coso ese? Sí, ahí está. Y hasta el gato está tan raro. ¿Verdad? 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 ¡Qué asco! Ya tengo que ir a hablar con mi papá. Regresé. Bueno. Aquí. Lo que hay que hacer. Zapa. Después. Es. Esto. behce. Entonces, aquí vemos. estaba aquí en el Lembre. Mi atención, Una billa. Unm�� Чтоcleo. En unωνí. Seguile. después y ya, no se pueden poner más escenas, hay que hacer que cuando se cambie de escena, después que se cambie de escena también, no, esto no ya al recibir un mensaje al recibir un mensaje diciendo llegamos tarde y ya puedes tenerlo adiós gracias gracias gracias